¿Cómo sabes por culpa del dictador Milley? A las universidades les está yendo muy mal y no tienen plata para pagar salarios. Entonces los docentes se declaran en paro y ahora los chicos no pueden rendir materia. Y en ese contexto, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL organiza el extremadamente necesario séptimo encuentro de investigadores sobre problemáticas de género en la región del litoral. Voy a leer todo el programa del Congreso. No las actividades porque no tiene actividades. No las personas que exponen porque no tiene personas que exponen. Ya vas a ver. Fundamentos, que es lo único que se presenta de texto sobre este séptimo encuentro de... ¿Qué era? Investigadores sobre problemáticas de género. Propone esta edición problematizar sobre democracias, feminismos y transfeminismos hacia una ciudadanía sin exclusiones. Desafíos ante la restauración conservadora de una visión latinoamericana. Porque claro, es re importante, muy distinta a la versión latinoamericana de otras visiones. ¿Se entiende? Este empacio se enmarca en la conmemoración de los 40 años de democracia en el reconocimiento que necesitamos para fortalecer las democracias sustantivas en términos de justicia sexual y social. Múltiples son los desafíos actuales frente a las mutaciones en el orden de lo cultural, el aumento de las desigualdades, de la pobreza y las amenazas de los derechos conquistados como parte del programa de la contraofensiva conservadora de los últimos años, no solo a nivel nacional latinoamericano, sino también mundial. Yo quiero que entiendan que esta es la Facultad de Ciencias Económicas, ¿entendés? La Facultad de Ciencias Económicas. ¿Ustedes entienden por qué yo me paso haciendo 78.000 videos barreando las universidades? ¿Por qué esto es penoso ya? Esto es penoso. Esto no debería existir. El contexto político de nuestro país demanda reforzar los aportes desde la academia, desde las instituciones públicas. Quiero que noten esto, de que ellos no pueden no reconocerse a sí mismos como instituciones públicas. O sea, no pueden superar el hecho de ser unos estatistas de mierda. Porque en realidad, vamos a decir las cosas como son. Esta gente no tiene un problema ideológico con mi ley o con el conservadurismo o con lo que sea. Esta gente se encuentra ante el abismo de la realidad de su propia existencia inútil en este planeta. Entonces, de repente, tienen que entrar en paz, cuando no lo van a hacer, por supuesto, con la idea de que si tendrían que trabajar en el sector privado, nadie los contrataría. Porque no sirven para nada. Entonces, se aferran al estatismo porque saben, en el fondo, que son unos completos inútiles y los únicos que los podría contratar es el Estado. Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Tienen miedo a aceptar que son unos inútiles. Eso es lo que estamos viviendo acá. Desde allí, definimos como acción política el esfuerzo por sostener la tarea desde el pensamiento crítico. No, no, no. La tarea desde el pensamiento crítico, no. Defender las instituciones públicas no es sostener la tarea desde el pensamiento crítico. Pagate vos tu pensamiento crítico y ahí te voy a empezar a considerar crítico. La resistencia y la capacidad colectiva que nos convoca como partícipes de diferentes ámbitos académicos. Consideramos necesario sostener la memoria de narrativas nunca autosatisfactivas. No me digas. No. Para nada. No tratas sobre vos, ¿no? Revisando las luchas y las conquistas gestadas en el entrecruzamiento académico-activista. A mí esto es lo que me da bronca. Que se re nota que están haciendo activismo ideológico, partidario además, por cierto. Entonces, ¿por qué no lo haces con la tuya, humano patético? De verdad lo pido. Porque esto es lo que más me molesta. Que ellos creen que su causa es tan sacrosanta que está bien que la paguemos con la pobreza de los pibes. Está lindo. Entonces van a, mirá, el qué cuándo es el 30, a ver, 12 y 13 de septiembre, se van a juntar un montón de energúmenos, ¿sí? En un congresito, a jugar a que son académicos-activistas, mientras, por otro lado, están explotando a pobres para jugar su revolución. ¿Se entiende lo que a mí me da bronca? Está todo bien con que tengas la ideología. Tené la ideología que vos quieras. Hacé el activismo que vos quieras. Pero no te podés jugar a que realmente sos el que defiende los valores cuando toda tu actividad se basa en explotar un chico, boludo. No se puede. Háganlo en el sector privado. Háganlo en su casa. No utilicen la universidad para este tipo de convocatorias. Sacame este logo de acá. Nuevamente, los sentidos y las lecturas feministas se expanden en el reconocimiento de otros sujetos políticos que interpelan las formas de nombrar el mundo y los corpus teóricos. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, ¿ok? Yo voy a repetir eso cada vez que escuchemos una frase que voy a decir, ¿de qué me está hablando este sátrapa? Bueno, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, ¿ok? Bien, bárbaro. Quiero que entiendan el contexto, ¿no? Si bien en el nombre del encuentro se sostiene el concepto de género como marca identitaria de su surgimiento, la convocatoria 2024 nos invita a pensarlo como un concepto provisorio que abrió caminos revolucionarios. El género es tu revolución, el género es tu revolución, algo que te lo podés inventar, ¿de verdad? Esa es tu revolución. ¿Vos sabías que había personas que iban con fal, por ejemplo, y mataban a otras personas que pensaban diferente y les llamaban revolución? Que para mí son unos asesinos, ¿sí? Son personas de mierda. Ahí sí tenía que usar el insulto. Son personas de mierda, las cosas como son, ¿bien? Ese es el nombre. Pero por lo menos yo podía llamarlo revolucionario. El género es tu revolución, hormonarte es tu revolución y tenés que hacerlo en la Facultad de Ciencias Económicas. La convocatoria 2024 nos invita a pensarlo como un concepto provisorio que abrió caminos revolucionarios, pero que requiere ser revisado si se torna un agenciamiento de exclusión. El binarismo dicotómico, cis, heteronormado, racializado, clasista y patriarcal europensante. Vamos de vuelta. El binarismo, ¿sí? El binarismo dicotómico, cis, cis, por si no entendés, es que no sos trans, heteronormado, o sea que seguís las normas de los héteros, como embarazar o tener hijos, racializado en Argentina. Clasista, me lo dicen personas que se autodenomían como académico-activistas. Boludo, no hay más clasista que ustedes. No existe más clasista que ustedes, porque su existencia se base en parasitar clases sociales más bajas. Ustedes defienden un palacio del caviar ideológico. Bueno, ojalá lo fuera, porque de última, caviar ideológico suena a algo, no sé, glamoroso, cuando en realidad lo suyo es patético, patético. Pero lo que ustedes defienden es una torre de marfil a los cuales los pobres no entran, y en parte no entran, porque ustedes los viven, ustedes los empobrecen. Pegame un tiro si esto de alguna manera enriquece la sociedad. Hagamos este ejercicio, por favor, ayudame un poco. Le saco impuesto a un pobre, ¿bien? Agarro esos impuestos y los pongo en la universidad. Y con esa plata mantengo el séptimo encuentro de investigador ex sobre problemáticas de género. Y a este lugar va una persona que cree que su revolución es su género, que se considera a sí mismo académico-activista. Esa persona, cuando se reciba, ¿va a ser mejor el mundo? ¿Le va a mejorar la vida a ese pobre? ¿O le quitamos plata a ese pobre porque lo que se está haciendo es una paja intelectual con el dinero de ese pobre? ¡Ah, no! ¡Mirá los clasistas de afuera! Disculpame, pero mi existencia, mi ser, no está jodiendo económicamente a los pobres. Increíble. Yo me levanto a la mañana y me acuesto a la noche sabiendo que ninguna de mis actividades parasitó un pobre. Es más, ¿querés que te diga más? ¡Yo te mantengo a vos, académico-activista! No sé por qué me enojan tanto estas cosas, boludo. Volvamos. El binarismo dicotómico, cis-heteronormado, racializado, clasista y patriarcal, europeizante, ha contribuido a legitimar dispositivos de invisibilización, opresión y dominación. Me dice la persona a la cual yo les tengo que pagar la inutilidad con mis impuestos. Revisar los aportes sobre la cuestión de género en clave transfeminista, latinoamericana, regionalista. No son inteligentes por repetir palabras que ni siquiera son nuestras. Estas son traducciones de justamente otra ideología basura que viene de Estados Unidos. Pero no son, esto no funciona. Esta, la forma de redactar que está acá, se usa cuando la gente quiere sonar inteligente. Entonces, fíjate, mirá. Mirá, ahí va. Binarismo dicotómico, cis-heteronormado, racializado, clasista y patriarcal. Mirá. Clave transfeminista, latinoamericana, regional, interseccional, bla, 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 diversa. Bla, 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 bla. O sea, te das cuenta, ¿no? Bueno. Revisar los aportes sobre la cuestión de género. Escucha, en clave transfeminista, si no saben lo que es transfeminismo, tengo un video muy interesante que se llama El Transfeminismo. Lo pueden buscar en mi canal principal, Tipito Enojado. Y en ese video yo te cuento cómo, para ellas, las transfeministas, transfeminismo es que, por ejemplo, una mamá pueda matar a su hijo de 10 años porque no lo dejaron a b***. ¡Qué buena mamá! ¡Qué lindo! Para nada un tiro en la cabeza. Sobre la cuestión de género, en clave transfeminista, latinoamericana, regionalista, interseccional, escuchá, responsable con el ambiente. Responsable con el ambiente. Ay, decime, ¿dónde está Palestina acá? Porque es la que me falta. Me faltó Palestina. Bueno. Diversa e inclusiva, abren el horizonte colaborativo que permitieron y permiten durante años mantener la lucha por la igualdad, la inclusión, el respeto. Es mencionar, enumerar, enumerar, enumerar. Siempre hacen lo mismo. Y la defensa de los derechos humanos vigentes hasta la actualidad. En Argentina y en los países hermanos latinoamericanos, vivimos tiempos difíciles. Tiempos de oleada social, económica y política neoconservadora. ¿Quién escribió esto? ¿Quién? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo es el neoconservadurismo? Si el conservadurismo mantiene lo que estaba antes. ¿Cómo no sería justamente progresismo? Si es un nuevo conservadurismo. No entiendo. Tiempos de dogmas religiosos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dogma religioso? ¿Dónde viste un religioso que está amenazando los derechos conquistados? Ah, 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 ah. Perdón. Ese religioso del que hablas, las mujeres, ¿usan una toalla en la cabeza? Te pregunto por las dos. Ah, no. Eso está bien. Ah, ah, ah. Claro. Qué boludo. Porque el verdadero feminismo es apedrear mujeres hasta la muerte. Ah, 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 ah. Qué bueno. Aguanté, Palestina. Bien. Solo en el entramado de los saberes, de las experiencias, del pensamiento crítico, lograremos mantener una agenda regional, nacional y local. Porque todo tiene que ser en todos los tamaños, ¿entendés? Le faltó barrial igual. Te aviso. Que garanticen, y te aseguro que si se acordaba lo ponía. Te aseguro, porque escribe así de bobo. Que garanticen la visibilización y participación irrecomenciendo de los, de les otres y de nesetres mismes. Y lo dije así. De nesetres de nosotres mismes. Qué bueno. A mismes lo mataron. Desde los estudios de género feministas y sexos disidentes, se impulsaron investigaciones que posibilitan visibilizar las múltiples formas que asumen los entramados y subordinaciones que se materializan en injusticias fragantes. Yo quiero que vos que entiendas de que las personas que hablan de injusticia y de no estar en el poder, viven de la mía, viven de la tuya, viven de la nuestra. ¿Se entendió? Ellos que no están, ellos que no tienen el poder, ellos que son la revolución, ellos que son los oprimidos, este evento lo pagamos nosotros, los opresores. ¿Entendés? Por las dudas. Digá, para saber quién es quién, ¿no? El séptimo encuentro se despliega en un contexto de incertidumbres y amenazas que ponen en riesgo la continuidad de políticas públicas, porque esto es lo único que importa. Porque si sos un fracasado que no vas a tener ningún tipo de cabida en el sector privado. Porque yo te explico. ¿Sabés lo que es el sector privado? El sector privado es un conjunto de gente que estás saciando necesidades del otro conjunto de gente. Entonces, por ejemplo, alguien necesita que la arregle el inodoro y ahí es donde aparece la figura del plomero. Porque primero la ansiedad, después el trabajo. ¿Se entiende? Primero la demanda, después la oferta. Ahora, explíquenme, ¿en qué parte del universo del sector privado hay una demanda para esto? ¿Dónde? Entonces, cuando te dicen la continuidad de políticas públicas, la continuidad de políticas que los mantengan a ustedes inútiles. Esa es la realidad. Que se gestaron en el espiral de las luchas feministas y las disidencias sexuales. Y dice, ¡ay, mirá! ¿Tienes sexo con otras cosas? Debe pensar de una manera específica y distinta. Porque eso es lo único que nos define. Las cosas que nos cogemos. Ningún sector está quedando por afuera del riesgo de la pérdida de derechos. Mira, esto, no te sé, no te sé, lista de prioridades. Mira, ningún sector está quedando por fuera del riesgo de la pérdida de derechos. Entonces verías, ningún sector, y empieza a nombrar sectores. Verías, va a nombrar los pobres, ¿no? Va a nombrar gente con cáncer. Va a nombrar los ciegos. Va a nombrar gente que la está pasando mal de verdad. No, ningún sector está quedando por fuera del riesgo de pérdida de derechos. Las universidades nacionales, obviamente, ¿no? Porque esto es toda una rascada de espalda ideológica para ver si logran que los mantengamos. Las cosas como son, muchachos. Hay un millón de ONGs que viven de esto. Váyanse allá, pero dejen de tocar la plata pública. Porque vos no podés jugar a que sos la persona que está liberando y ayudando a todo cuando explotás pobres para hacerlo. ¿Sí? No podés. No podés. Sos una masofia. Eso es lo que sos. El derecho a la educación y a la salud integral. ¿Y? Y al trabajo en paridad. A la jubilación digna. A ver, yo voy a tomarle todas las causas como si fueran justas, ¿no? Y vamos a ver. El trabajo en paridad es estúpido porque si yo quisiera hacer el trabajo en paridad yo tendría que echar a la mitad de las mujeres docentes y poner hombres. Porque el 87% de las docentes son mujeres. Así que paridad no va. Porque, ojo, que te puede quedar bastante mal si aplicamos paridad de verdad. Así que no. Paridad sacala. Universidades nacionales. No estaría primera si tengo que hacer un ranking. El derecho a la educación. El derecho a la educación no está en peligro. Las cosas como son. Además, no entiendo. Tu derecho a la educación va sobre el derecho de un pobre a acceder a agua potable, por ejemplo. Porque no somos Suecia repartiendo riqueza. Somos Argentina mal distribuyendo la pobreza. Bueno. El derecho a la educación. La salud integral. Yo pondría en este orden. Salud integral. No sé qué es la palabra integral. Salud. Vamos a ponerlo ahí. Jubilación. Trabajo. Quitaría la paridad. Es más, te diría que así. El derecho a la jubilación a aquellos que aportaron. El derecho a trabajo en el segundo puesto. Tercer puesto salud. Cuarto puesto de educación. Y las universidades nacionales. No voy a decir lo que me pueden hacer. Porque no voy a insultar este video. Pero se encuentra en la región de la pelvis para abajo. Eso pueden metérselo donde ustedes quieran. Estamos corriendo el riesgo de volver a posicionamientos patriarcales. Cis heteronormando. Racializando. No, no, no. Pará. Estamos corriendo el riesgo de volver a posicionamientos patriarcales. Cis heteronormado. Racializado. Y profundamente clasista. ¿Sabes qué es patriarcal, heteronormado, racializado y profundamente clasista para esta gente? Que les recortes el presupuesto. ¿Entendés? Porque en algún momento de todo este texto dijo porque era patriarcal, racializado, clasista o heteronormado. No. Sí vi que repetieron varias veces el hecho de que les estamos cortando la joda. Y que, de vuelta, de vuelta, tengamos universidades públicas. No tengo drama con eso. De vuelta, ¿sí? No tengo ningún drama. Pero recortá por acá. Cuando no te alcance la plata y no tengas para pagarle a los docentes, por acá. Cuando no te alcance la luz, por acá. De verdad. Cuando tengas todos los baños hechos pedazos, porque yo fui a la universidad pública, por acá. Ah, empezamos recortando por acá. Bueno. Lo público está en jaque. No, lo público no está en jaque. Ustedes están en jaque. Las cosas como son. Las cosas como son. Lo público está en jaque. Y ello impacta en el empeor... Bueno. Lo público está en jaque. Y ello impacta en el empeoramiento de las condiciones de vida de las infancias. Las mujeres y las disidencias. Ya está. Ya está. Como no le pagás a estos sujetes, ¿sí? Su séptimo encuentro en sujete. Están en peligro, ¿qué? Las mujeres, las infancias y las disidencias. Mirá vos. Por todo ello, estos encuentros son imprescindibles. Claro, por supuesto. Para el intercambio situado, desde la praxis de la investigación, ausencia y extensión. Para ofrecer datos, para visibilizar las nuevas configuraciones. Como así también para mantener la agenda de las demandas de justicia sexual y social. Justicia sexual. Justicia sexual. ¿Qué es la justicia sexual? ¿Por qué la universidad parece un grupo de pervertidos todo el tiempo? ¿Por qué? Dentro de 30 años vamos a descubrir que todo esto eran violines. Pero te lo firmo un día. Todos, todos, todas, todes. Para cerrar, creemos necesario hacerlo desde la memoria. ¡Lex investigadores! Sobre estudios de género en la Universidad de Rosario, del litoral, entre Río y Misiones, gestaron estas jornadas con el objetivo de propiciar espacios de reflexión, debate e intercambio de la producción académica en clave interdisciplinaria. La ubicación geopolítica marcó su nombre, del litoral y el momento histórico, problemáticas de género. Hay guerras, boludo, y el momento histórico, problemáticas de género. Me encanta esto como del litoral, como si fueran del locuyo, van a pensar distinto, ¿no? Estas jornadas que iniciaron la Universidad Nacional de Rosario en el 2011, teniendo como referente al Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres, en esta edición se suman las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, no me sorprende, de la Universidad Nacional de Rafaela, y el Centro de Investigaciones y Transferencias, de Investigaciones y Transferencias. Rafaela, de doble dependencia, el CONICET y la UNRAF, y el Instituto de Estudios Sociales, obviamente, de doble dependencia, el UNER y el CONICET, gestando nuevos brotes en redes y articulaciones. Esperamos que este séptimo encuentro posibilite el intercambio de aportes y discusiones colectivas en la región con minas de reivindicar la defensa y fortalecimiento de la democracia social y sexual. ¡Viva la democracia sexual! Interesa... ¿Desde abordajes situados, interseccionales e intersectoriales? ¡Ay, qué bueno! Usamos la palabra inter dos veces. Interesa que podamos delinear agendas sociales en clave feminista, transfeminista, que se rizome con la producción académica, el activismo y permee en las políticas públicas. Destinatarios, ¿para quién es esto? Se convoca a participar en este encuentro a docentes, investigadores, tesistas de grado y por grado, gestores de políticas públicas e integrantes de colectivos feministas. ¡Sede! El encuentro se viene al 12 de septiembre en la Facultad de Ciencia Económica. Está, mira, por las dudas, ve. Cuando te digan, ¡Pero Tim Pinto! ¡Un ultra derecha! ¡Nosotros no recibimos plata del Estado! ¡Va usá la interacción en el Estado! Entonces, si incluso no reciben un banco, cosa que déjenme dudar, pero incluso si no reciben un banco, ustedes utilizan el organismo del Estado, esto lo redactó gente del Estado, utilizaron empleados públicos para hacerlo, la difusión está en la página oficial de la Facultad de Ciencia Económica. O sea que... Te presento a... ¿Sabes qué? Podés escribir lo que quieras, pero te lo quiero decir de una forma pomposa, para que no se note, que en realidad estamos haciendo cualquiera. Mirá, son contornos, contornos, contorno, o sea, la línea que está fuera de algo y que delimita a ese algo. Entonces, todo lo que se encuentre dentro de esa área es correcto, todo lo que esté fuera de esa área, no voy a decir que es incorrecto, pero por lo menos no estaría cumpliendo justamente los objetivos de esto, ¿no? Entonces estaría fuera del tema. Pero, fíjate, son contornos flexibles. Entonces, al ser un contorno flexible, si tenés este círculo y esto no está incluido en el círculo, no te haga drama, porque el círculo es así, y lo incluye. O sea que básicamente no importa de qué, puede escribir lo que quiera. Escucha. Que intentan delinear, ok, delinear, poner líneas y de vuelta marcar un contorno. Áreas temáticas sin ser cercos, ah, ok, o sea, no tienen que cercar, pero era un contorno, pero sin cercar. Ok. Infranqueables, ok. Que inviten a anudarse desde alguna interpelación al trabajo personal o colectivo, o sea, puede ser personal, ¿sí? De una persona o colectivo. Entonces, no sé para qué lo mencionamos y va a ser todo, ¿no? 1. Producción de subjetividades asexuales, cuerpos, producción de subjetividades sexuadas, cuerpos e identidades interpelando las biopolíticas disciplinadoras. O sea, 27 nuevas formas de ser gay, en otras palabras. 2. Reflexividades, praxis y militancias feministas, transfeministas y queer. Yo quiero que sepan que el colectivo LGTBIQ va a ser condenado por todas estas cosas. Si ustedes no se separan, problema a ustedes. Yo lo voy a seguir condenando. Por esto y por los abusos pedo*** que están saliendo en todo el mundo. O sea, por cierto. Y eso no quiere decir que gays, lesbianas y todo lo demás, sino el colectivo ese, en la agrupación politizada que se autodenomina LGTBIQ, no una persona con una orientación sexual. Porque si realmente una persona con una orientación sexual tendría algo que ver con la bandera que representa al colectivo LGTBIQ, me caigo de culo. Porque la bandera tiene hasta personas de África, personas indígenas que no tienen absolutamente nada que ver con orientaciones sexuales o identidades sexuales, no sé. El trabajo y el cuidado desde los feminismos, agenda, territorios y actórax y políticas públicas, políticas, la parte pública es como la subversión artística y literaria en el diálogo con contextos culturales, sociales, históricos y políticos, educación ESI, obvio, y pedagogías, prácticas y saberes y desafíos en claves y contextos situados. Modalidad de participación. Bueno, esto quiero que entiendan porque es interesante. Uno diría que en el séptimo encuentro de investigadores sobre problemáticas de género va a haber speaker, o sea, hablantes, disertantes, personas que saben del tema. Esto es así. Esto es como que yo organice el torneo mundial de fútbol y no invita a ningún partido, sino que deja un link para que los partidos se puedan unir. Así. Así que por más que es regional y de soberanía de región litoral, no significa que van a venir a la región litoral porque se tienen que enterar y ver si mandan o no el formulario. Y acá viene lo divertido. Vos podés mandar dos formularios, uno para asistente al evento y el otro es para disertante, o sea, a expositor. No tiene expositores esto. No sé de qué trata. El encuentro contempla dos movilidades de participación como asistente y expositor. Ambos, perdón, como asistente y espotizador. Ambos tienen que inscribirse completando el siguiente formulario que ya está disponible aquí. Les voy a dejar el formulario, el enlace en el primer comentario fijado, así pueden participar porque si son de la región del litoral y tienen un género o una problemática o un tema que tenga algo que ver o no, porque así funciona deberían inscribirse a mi me parece que es importante vayan e inscríbanse, se los digo de verdad me parece que es súper importante que puedan ir y debatir las problemáticas de género me parece clave los resúmenes ampliados podrán tener una extensión máxima de 2000 palabras se contemplan las siguientes modalidades resultado de investigación, narrativas de experiencias esto se devaluó rápido fíjate que dice encuentro de investigadores sobre problemáticas de género investigadores vas a tener dos modalidades que una es resultado de investigación y otra es narrativas de experiencia contame tu experiencia personal anecdótica que claramente es un estudio y es re importante para nosotros porque nos sentimos inclusivos les voy a decir la realidad por esas vicisitudes desde la vida fui a un cumpleaños de una persona que tengo una persona en común estaba invitado pero no estaba invitado a la vez y presencié un drag show y en el drag show hubo dos participantes y esas dos participantes no bailaban bien de hecho bailaban bastante mal no había talento se dedicaban hace años a eso no sé qué era lo que estaban haciendo pero la gente les aplaudía y yo me daba vuelta y miraba la cara de la gente y la gente estaba así y en la primera fila estaban dos o tres personas y no estabas viendo un buen espectáculo estabas viendo como por ejemplo que vayas a ver un espectáculo de dos personas que no saben bailar de tango pero que como se pusieron y se vistieron de mujer y se pusieron hormona entonces hay que aplaudirlos y lo que yo notaba era que la gran mayoría de la gente les aplaudía por lástima esta gente que se cree superior claramente quiere que vaya estos conejitos de indias a los cuales ellos basan su ideología que en realidad significa vivir en el estado ideología no creen en nada por eso en esto que sería un encuentro de no sé qué problemática de género mencionan políticas públicas 35 veces y 22 veces la parte de que le están recortando el presupuesto acá lo que importa son ellos pero quieren que vayan estas personas que se hormonaron que la pasaron mal que realmente tienen problemas porque no es que no tienen problemas tienen un montón de problemas hormonarte te genera un montón de problemas bien bueno quieren que vayan a estas personas y que cuenten sus experiencias personales porque ellos se sienten superiores y los quieren aplaudir y decir que bueno que valiente que sos que increíble porque no los ven como personas esa es la realidad los ven como seres inferiores que necesitan ser protegidos entonces por eso está acá narrativa de experiencia y también porque mucha investigación por esto no hay la mayoría son encuestas entonces bueno tengo que tener algo y hacerlo pasar como investigación ¿no? pauta de envío resúmenes acá está el link obviamente fecha de límite 31 de julio prorrogado asegúrense de anotarse costo la matriculación uff usan recursos públicos y le cobran no fantástico fantástico abrí la buquita no se anoten nada no le den un mango yo quiero que observemos esto porque esto es maravilloso ¿se acuerdan de todo el discurso ¿cómo era? el binarismo dicotómico cis heteronormado racializado clasista clasista y patriarcal europeizante que ha contribuido a legitimar dispositivos de invisibilización opresión y dominación te lo dicen personas que usan las instalaciones de la universidad pública y que te cobran plata para ir a escucharte a vos mismo porque la realidad es que nadie que sepa algo está yendo por lo menos no me está diciendo fue tal científica que se ganó un nobel por demostrar la brecha de género ¿me entendés? no 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 te vas a escuchar a vos mismo yo escribo una boludez pago 13 lucas y me voy a leer mi boludez al congreso es un delirio total no boludo los amo escuchá hasta el 15 costo de matriculación hasta el 15 de julio inclusive o sea todavía estamos a tiempo 10 mil pesos ganga ganga a partir del 16 de julio hasta el 9 de septiembre 13 mil pesos ay complicado próximamente se informará la forma que podrán abonar su matrícula usando la tarjeta de débito crédito a través del sistema mercurio de la UNL no se podrán realizar pagos durante el evento importante el pago es individual porque se asocia a la emisión de la certificación importante cuando venga una persona a decirle que tuvo que les menciona que participó disertante en el congreso de género y ustedes piensan que es importante recuerden que funciona así no son gente importante no hay nadie importante acá y que la UNL está emitiendo certificados en base a esto mira certificado de asistencia o sea fuiste fuiste dice es condición de haberse escrito y luego acreditado el evento certificado de exposición para generar este certificado es condición de haberse inscripto haber abonado la matrícula y asistir al evento certificado de autoría se entregará el certificado de autoría a quienes participen de los trabajos independientemente de si hayan acreditado al evento se espera al menos una persona del equipo exponga trabajo y abone la matrícula organizan universidad nacional litoral facultad de ciencia económica secretaría de extensión y cultura programa de género y sociedad y universidad y acompañan el same no sabemos que es el same acabamos así el CONICET obviamente la UNRAF Universidad de Rafaela Flora Tristán Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Géneros de la Equidad de Género como cosa como concepto de géneros o sea tienen tan rota la cabeza que por su propia ideología podrida tienen que poner géneros porque para ellos hay más de dos pero no se dan cuenta que equidad de género ya alcanzaría porque tocas el tema de género como tema punto CONICET obviamente Universidad Nacional de Río fíjense que CONICET por las dudas está en todos lados CLACSO como no va a estar CLACSO luchas antipatriarcales familias géneros diversidad y ciudadanía la facultad de humanidades nunca podía faltar el GEN C y T no se que es la facultad de se corrió la H Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM Centro de Investigación Estudio de Trabajo UNR feminista un RAF buenísimo yo ya ni sé qué pensar estas cosas porque por un lado están defendiendo su divino derecho aparentemente divino de que los mantengamos pero por otro lado lucran con estas porquerías y utilizan a las universidades públicas porque también se usan recursos públicos entonces yo ya no entiendo nada estoy absolutamente perdido lo que sí te puedo decir es que a las universidades a los docentes que están parando en este momento no hay que hacerles caso si sos un estudiante mandalos a la mierda porque lo que deberían estar haciendo esos docentes no es perjudicarte a vos diciéndote que ay se cancela tal fecha o tal otra debería estar fijándose con vos conmigo con todos en qué gasta esa universidad porque estoy seguro que encuentros de investigadores sobre problemáticas de género vamos a encontrar un millón y ¿sabés cómo sé que vamos a encontrar un millón? bueno ¿te acordás que este es el séptimo encuentro de investigaciones sobre problemáticas de género? bueno mirá séptimo congreso de género y sociedad que lo hace la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de córdoba ¿me está entendiendo por qué hay que mandarlos a la mierda a todos? feminismo sexual y derechos de la secretaría de extensión de la facultad de ciencias sociales invita a la comunidad de sociales a participar de bueno séptimo congreso de género y sociedad a tramar la imaginación feminista escuchá políticas eróticas y poéticas en nuestra américa ya la verdad si van a ver algunas palabras que les suenan similares mujeres feministas y transfeministas de la disidencia sexual se vienen desplegando bla 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 6 eje de trabajo la verdad que a esta altura ya no me importa no tengo ganas pero fijate ¿no? te siguen cancelando fechas para los exámenes te siguen haciendo creer que el malo es el gobierno nacional que no les manda dinero y a la vez tenemos el séptimo congreso de géneros y sociedad y el séptimo encuentro de investigadores sobre problemáticas de género resumiendo ¿sabes qué? no les manden un mango hoy en día las universidades son caca son un lugar donde se concentra la caca lo siento pero es así primero limpien su patio lleno de caca y después vengan a decirnos che necesitamos plata hasta que no limpien su caca de este lado no van a encontrar ni una nada ni un centímetro de alianza nada nada tolerancia cero espero que hayas disfrutado mucho este video te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis patreon pueden entrar en patreon.com barra tipito enojado o en tipitoenojado.com barra donaciones enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible muchísimas gracias gracias por haber llegado hasta el final de este video y como siempre te deseo libertad un saludo chico